En el noroeste de Perú, en Lambayeque, un equipo de arqueólogos acaba de descubrir esta tumba que data entre los siglos XII y XIII. La encontraron debajo de donde estaba enterrada la sacerdotisa de Chornancap, la primera mujer hallada con un rasgo social tan alto dentro de esta cultura. La fosa recién descubierta se encuentra debajo del nivel freático de la tierra, por lo que ha estado inundada durante ocho siglos por las aguas subterráneas de la zona. Un hecho que de acuerdo al arqueólogo Carlos Wester habría sido deliberado y estaría relacionado con el simbolismo que el agua tendría para los Lambayeques. Estas sociedades eran conscientes de la proximidad que estaba el agua de ellos, por lo tanto no era raro para ellos pensar que en algún momento las sepulturas van a estar flotando en el agua y por lo tanto es una condición también de repente mágico-religiosa. Para excavar la tumba, los arqueólogos perforaron dos pozos colindantes que drenan el agua acumulada en la cámara hasta el punto de extraer entre 2.000 y 5.000 litros diarios y entre 80 y 90 directamente de la fosa. Al vaciarla de agua, constataron que ahí estaba sepultada una autoridad religiosa con muchos vínculos de poder, porque estaba acompañada de tres individuos más y tenía un collar de perlas, una ofrenda exótica para este territorio, ya que quizás proceda de Ecuador o Colombia. La tumba acuática y la de la sacerdotisa de Chornancap se encuentran dentro de un palacio que según los expertos habría pasado a ser un mausoleo. Las investigaciones arqueológicas permiten conocer más sobre los rituales funerarios del antiguo Perú, pero todavía queda por descubrir si bajo la tumba de agua hay otra más antigua.